Son muchas las cosas a las que la gente se aferra en estos tiempos. Por alcanzarla o por obtenerla, son capaces hasta de perder la vida. Pero la devoción por el dinero, por la fama y por el poder no tienen límites. Son incrementemente incomparables. No son fáciles de conseguir, hay que admitirlo. Pero menos en un mundo donde las ideologías ya no son prioridad más que para la teosofía. Donde la cultura consumista nos empuja a conseguir las cosas, aunque haya que prescindir, que pisotear los valores y los principios. Importa más en estos tiempos la apariencia que la esencia. Los fines, sin importar los medios. Pero, paradoja del destino, el dinero, la fama y el poder también se pierden con una sorprendente facilidad. Quien quiera ser feliz, que comience por no aferrarse a nada en la vida. Porque esta vida, como hija de la muerte, se extingue en un abrir y cerrar de ojos.